Y bueno, pues lo mejor de todo es que tenemos chisme, chisme muy bueno, que a usted le va a encantar. ¿Con qué vamos a empezar? Con Cristian Chávez. Ah, pues vamos a seguir. Con Cristian Chávez, si quieres empezar. El mariachi de Rosa. Con el mariachi loco, quiere bailar. Kenia viene haciéndole homenaje a Cristian Chávez. Muy bien, es con lo que estaba portando en el concierto de RBD. Como bien sabemos, empezó este tour que obviamente mucha gente estaba esperando. Hemos estado chequeando cada atuendo que están portando cada uno de ellos y en verdad están impactantes, están increíbles. Sí, están padrísimos. Pero el pasado fin de semana Cristian Chávez portó un traje de charro en color rosa con detalles dorados, con tenis dorados, que se veía la verdad, lo voy a aceptar, se veía increíblemente bien. Yo la verdad disfruté de su atuendo y dije, qué padre, se ve muy padre. Y fue lo que agregué en mi comentario, fue únicamente eso, pero otras personas no opinaban lo mismo. Sí, fíjate que se hizo toda una controversia para empezar, ¿dónde está el nombre de esta persona? Luisa Echeverría, quien es la reina de la Federación Mexicana de Charrería. Luisa Echeverría hizo un comunicado de que se portara el traje con dignidad y que bla, bla, bla y que no sé qué. Pues yo siento que el traje de charro es mexicano. Claro. Y la verdad, cualquier persona puede utilizar el traje de charro. No, y aparte que no hay una regla, ¿no? Exacto, no hay un código de tú sí, tú no. Y no estaba como que cantando algo referente, simplemente representar a México fuera del país. Hasta lo que no les hace daño, hasta lo que no comen les hace daño. Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Pepe Aguilar han utilizado el traje de charro en infinidad de colores. En infinidad de colores. Y hay un color que es verdaderamente mexicano, que es el rosa mexicano. Así lo vas a encontrar en cualquier parte del mundo porque es su único color del país. Y ahora resulta que le hace daño esto a la persona. No, y espérate. No entiendo yo qué es el problema. Ahorita el tema en sí que estamos hablando es RBD, que sabemos que es la sensación por todos lados y que está acaparando la atención de todos. Pero volteemos a otros lados. Ayer lo comentaban de unos artistas que ya estaban portando en colores también sus trajes. Y déjame contarte de Ángel Aguilar y su prima, Majo Aguilar. Ellas les diseñan unos trajes de charro, pero muy para mujer y muy en tendencia. O sea, usan colores verde fosforescente, le cortan el chaleco, es con falda y del otro lado largo. El otro día con pantalón abierto de los lados y con zapatillas. Y nadie les ha dicho nada. Yo creo que aquí no se puede ocultar que todavía existe la homofobia. Porque esa es una realidad. Y la crítica a Cristian Chávez es precisamente porque él, como persona homosexual, quiso portar un traje de charro en color rosa. Y hubo gente que le molestó y que le hirió en el alma. ¿Quién sabe por qué? Y es por eso que está siendo atacado. Esa es una realidad. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Pero es absurdo, ¿no? Y es absurdo que siga sucediendo, que te lastime que una persona quiera vestirse de traje rosa. Porque simple y sencillamente tu machismo o tu percepción de la vida no te lo permita. Para mí es un ataque... Divino.